Mi nombre es Enrique Martel, soy integrante del dueto Los Hermanos Martel. Estamos aquí platicando con ustedes para invitarles este 2 de junio a que razonen el voto. Invito a todos mis amigos artistas a que reflexionemos, a que votemos por la mejor opción, la opción que tiene propuestas de la cultura. Hace poco tiempo reunimos reuniones con un buen amigo político y la verdad es que el presupuesto de la cultura la bajaron en este sexenio tremendamente. Yo los invito a que razonemos el voto, que defendamos a México y en realidad veamos que este país está cayendo al... No tenemos razonamiento, somos gente pensante. No te dejes engañar. Vota este 2 de junio por Xochitl Gálvez y Carmelita Ricardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.